Primero fue la política de eliminar los impuestos a las propinas, después se ha adjudicado la reducción del costo de la insulina y ahora Kamala Harris dice que destinará cientos de millones de dólares para construir el muro en la frontera sur. Regresamos con nuestros analistas para hablar de todo esto. No hemos escuchado directamente de Kamala Harris en 37 días, si no me equivoco, pero sí hemos conocido de sus propuestas a través de sus mítines y a través de lo que dijo en la Convención Demócrata. ¿Cómo ven ustedes este cambio de postura? Ahora ya se ha confirmado el debate para el 10 de septiembre, seguramente será uno de los temas que salgan a relucir y comienzo contigo, Orlando. Bueno, es interesante. Ya se acordó el debate. Vamos a ver cómo termina siendo y si no hay cambios de aquí a entonces por parte de la candidata Kamala Harris, quien ha tratado de sabotear, porque para mí está rehuyéndole al debate. Y creo que claramente está tratando de contentar a todo el mundo y parte de contentar a todo el mundo es tratar de atraer un voto independiente que sabe que las propuestas del presidente Trump son sensatas y atienden realmente los problemas de este país. Ha tratado de hablar de que ella va a buscar una frontera fuerte cuando sabemos que precisamente la crisis fronteriza fue provocada por no solamente esta administración, sino por su falta particular de Kamala Harris, que tiene una responsabilidad con respecto a la frontera y no la asumió. Yo no creo que engañe a alguien, la verdad. A mí me parece sumamente grave, la verdad. Bueno, este cambio, obviamente todos los cambios de postura son, no sé, sospechosos a estas alturas del partido. Y sobre todo cuando son cambios tan drásticos. Uno puede entender que un político evolucione, madure y cambie, pero cambiar de blanco a negro tan rápidamente es lo que me parece sospechoso. Eso sobre todo cuando esta administración, Biden Harris, ha demandado, por ejemplo, al estado de Texas por tratar de poner una valla para tratar de controlar el flujo masivo de inmigración ilegal a través de la frontera con Texas. Hemos visto, hay una demanda. Entonces, me parece muy, muy rara este cambio de postura. Ahora, ¿cómo podrán los demócratas justificar ante sus aliados, que son pro inmigración ilegal, su apoyo a la construcción del muro en la frontera? Vanessa. Pues yo creo que ella simplemente va a seguir dando, ella y su campaña van a seguir dando discursos que dependen del público hacia el cual se dirigen. O sea, yo creo que si vemos los discursos de los rally que ella ha hecho, muchos de ellos son muy diferentes, por ejemplo, al discurso que dio en la convención. En la convención fue un discurso en el que, por ejemplo, no habló de control de precios. En algunos de sus rallies sí ha hablado de su propuesta de control de precios. Yo creo que ella simplemente va a seguir haciendo eso, que la estrategia simplemente es confunda y reinarás. Supongo que si alguien de izquierda o en un público de izquierda le preguntan sobre el asunto, pues va a decir que ella cree que las personas tienen derecho a tener una buena vida y un futuro acá en Estados Unidos. Y se va a enfocar en eso. Yo lo que espero es que para la gente sea, como decías tú, Karina, por lo menos sospechoso. Porque efectivamente la política, la gente cambia de opinión en la política, pero yo creo que acá es muy evidente que esto no es un cambio de opinión. Si es un cambio de opinión, que salga y lo diga. Que diga, miren, yo ya me pasó algo, me llegó, no sé, el viento de la rosa de Guadalupe y ya no creo en la migración abierta y voy a cambiar. Pero no es eso lo que está pasando. No, definitivamente, Vanessa, definitivamente que es muy extraño. Y sobre todo, como tú lo dices, porque no ha hablado claramente todo esto. De hecho, esto se desprende de un reporte de Axios que se publica el día de hoy. Entonces empieza a generar toda esta controversia en los medios de comunicación. Pero como ella no habla directamente, nada de esto se ha clarificado. Ahora, ella en el pasado había calificado el muro de antiamericano, despilfarro de dinero de los contribuyentes, de medieval. Y había dicho que no iba a detener la inmigración ilegal. Hace unos minutos en este noticiero vimos la entrevista que le hicimos a Donald Trump Jr. Y él mencionaba cómo precisamente ella está tratando de cambiar completamente el récord, de cambiar públicamente todo lo que ha hecho y cómo los medios le están ayudando a hacerlo. ¿Le resultará esto entre los votantes indecisos, Gustavo? ¿Y de qué forma le están ayudando? Mencionabas tú 37 días sin dar una conferencia de prensa, 37 días sin saber verdaderamente qué es lo que piensa esta señora. Ahora, los medios de comunicación en general, lo que le llamamos el legacy media, usted sabe quiénes son, los ABC, CBS, NBC, Telemundos, todos estos están de acuerdo. Forman parte del mismo, ¿cómo podemos llamarlo? El mismo cartel televisivo, porque todos están de acuerdo, todos se confabulan y todos reciben línea. Es increíble cómo usted se pone a analizar el contenido de estos noticiarios y pareciera que la misma persona escribió los scripts de todos los noticiarios. Repite las mismas frases como si fueran slogans para vender jugos de naranja o jabones. Es impresionante. Ahora, ¿va a continuar? Por supuesto que va a continuar. Y en el caso de Kamala Harris sabemos, porque la conocemos, que no es una hábil mujer para debatir. No es una mujer con ideas claras. Es una mujer que te puede leer un teleprompter bastante bien, como lo hacía Barack Obama, pero yo creo que más allá va a tener muchas complicaciones. Así que esperamos realmente con ansias este debate del 10 de septiembre para que podamos verdaderamente conocer. Bueno, nosotros ya la conocemos, ustedes también. Bien, los televidentes de Voz Media saben quién es, pero la gente que no la conoce, la gente que sigue esperando ver qué es la posición que tiene al respecto de X o Z asuntos, va a poder verla en toda su magnitud. Yo pienso que va a ser exhibida en Televisión Nacional, por eso están tan preocupados en cuidarla lo más que puedan. Pero yo creo que el 10 de septiembre conoceremos la verdad y la verdad nos va a hacer libres. Y una de esas cosas es precisamente es que hasta ahorita no hemos visto propuestas originales y concretas. Ahora, copiar abiertamente políticas y propuestas de Trump es una muestra de que no tiene verdaderas políticas para salir de la crisis que está enfrentando el país. No sé cómo lo veas tú, Orlando. De acuerdo, de acuerdo. Al final, aquí se trata de sentido común, ¿no? Por un lado tenemos una administración que lo que ha propuesto es sentido común y lo que ha, y la forma, una administración, no, disculpa, un candidato que en su administración demostró que los problemas reales se atienden con sentido común. Por otro lado, hemos visto una administración demócrata que lo que ha hecho es priorizar la ideología sobre el sentido común. El problema es que la gente sabe que la ideología no le resuelve los problemas. Sabe que la agenda woke no evita que se le metan en la casa. Sabe que hablar del derecho trans o el derecho de los afroamericanos o lo que sea no evita que cuando vaya a salir a comprar le salga tres veces más caro el jarrón de leche, lo que sea. Entonces, yo creo que Kamala Harris hoy tiene que tratar de mediar un discurso entre la ideología y tratar de robarse un poco el sentido común para ver cómo atrae el votante independiente. El problema es que sabemos cómo gobierna. Sabemos que por más que hoy te planteen que hay que tener una frontera fuerte, hay que tener una política migratoria sensata, que hay que velar por la seguridad, sabemos que en últimas gobiernan es con la ideología y no con el sentido común. Lo demostraron en estos cuatro años. Kamala Harris no puede desentenderse de esta administración que ha creado una crisis sin precedentes en todo sentido. Eso era algo de lo que nos comentaba Donald Trump Jr. durante nuestra entrevista. Decía él, es que a mí me parece impresionante cómo han querido cambiar la imagen de ella y cómo se ha basado su campaña en meter miedo en contra de Trump y decir que es una amenaza a la democracia. Dicen, la gente ya vivió cuatro años bajo un gobierno de Trump y no fue ninguna amenaza a la democracia. Había una mejor economía. Sin embargo, Kamala Harris no puede decir lo mismo de su récord como vicepresidente y parte de esta administración. Tenemos 30 segundos. Cerramos contigo, Vanessa. Pues yo creo que la gente tiene que poner por encima los hechos. Y esto no solo en este momento, sino como consejo en general. Ya saben esa frase de que la mejor predicción de eventos futuros es lo que la gente ha hecho en los eventos pasados, es el récord. Entonces, no hay posibilidad de que Kamala haga algo mejor de lo que ha hecho Biden porque ella era su vicepresidente. La única posibilidad que hay es que las cosas empeoren. Mientras tanto, pues Trump dejó unas cifras muy buenas que incluso la gente que personalmente lo odia le reconoce esas cifras. Entonces, pues que escojan cuáles son los hechos que quieren en su vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.